Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol, lindo partido vimos, y ahora se viene Atlántico, se viene el París Fútbol Club, partidazo, empezó la garganta, terminó muy mal con muchos goles, no se pierdan, partidazo, Atlántico, París Fútbol Club, acá en Loquitos por el Fútbol en la Liga Profix. ¡Primer tiempo! La entrada primero de los muchachos de París, los chicos de Atlántico, señoras y señores, miran para el lado de la cámara los muchachos, así es, ahí los tienen, estos son los chicos de París, y ahí están los chicos de Atlántico, a saludarse. La juez del partido, ahí está la técnica del París, señoras y señores, ¡Modió París! Estamos viendo en la Liga Profix, el partido de Atlántico, París, París Atlántico. Se va al lateral, centro al área, quedó la pelota, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, la dominó, le pegó el arco, rebota y se va por línea, final, tiro de esquina, cabezazo, el número uno abajo, se queda con la pelota y sale rápido con su mano derecha. Estamos viendo la categoría, la más grandecita, señoras y señores, Atlántico, París, y le viene París, camiseta París, rojinegra, como la del Flamengo, viene el primero, le quedó larga, me gusta estar camiseta del París, Ramos, me encanta esa, es la del Flamengo, Flamengo, Colón una vez tuvo una así, Ramos, en serio, muy linda, le va a pegar, se ve en Atlántico, le pegó el arco, el número uno en dos tiempos, impresionante el arquero, se queda con el esférico y sale con pie derecho, sacándola cerca del área, la pelota se va por línea final, saca París, estamos en los quitos por el fútbol, quiere el primero, está el primero, sí, 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 cantámelo, cantámelo, demoró, demoró y se la quitó, la pisó muy bien el número cinco, buen jugador el número cinco, ahí lo quemamos, se viene el primero, desviado, desviado, pero había cometido falta, viene el centro, se va por línea final, y a Chilena, a las manos del arquero, que sale con una de bowling por el sector derecho, se viene Atlántico, se viene camiseta roja para la gente de Atlántico, recupera Parés, se viene Paré, le quiere pegar, apuntó, lindo, pase, está, está, bien por el defensor, bien por el defensor, tirando la pelota, el tiro de esquina, le pegó el arco, gol, gol, del París, creo que rebotó en la pie, en el pie, Botín zurdo rebotó del defensor, y el partido está París uno, Atlántico cero, se viene Atlántico, busca el empate, la gente roja, me hace acordar al independiente, de Holland, al independiente, de Enzo trocero, le pegó el arco, mirá esta defensa, Enzo trocero, Arau Villaverde Fernández, más o menos, la del 75 de independiente, campeón de la Copa Libertadores, Ramos, le pegó, viene el empate, el arquero, el arquero, mirá la defensa que te dije, Marcelo García, no, ¿cuál era? Enzo trocero, Villaverde Fernández, se va desviado, a la pelota, ahí está, no, no, le pegó, gol, gol, Ramos, gol, pegó en la parte, había sido gol, Ramos, ¿por qué no me hacía avivar? Golazo fue, pegó en la palencia, que había pegado en el palo, 2 a 0, está ganando el París, señoras y señores, París 2, Atlántico 0, lindo remate, me quedé tranquilo, porque dije, fue afuera, y la pelota, adentro, señoras y señores, pegó en el palo, que está adentro, le pegó el arco, rebota en la defensa, señoras y señores, qué lindo partido estamos viendo, se viene el París, la deja, hay lateral para la gente roja, con mangas azules, que son los chicos de Atlántico, cabezazo, se viene Atlántico, se viene, no está jugando muy bien Atlántico en este momento, está jugando mejor París, la pisa, muy bien, sale lindo, tres dedos, viene el tercero, le pegó, desviado, al lado del parante derecho, que defiende el número uno de Atlántico, tiene que despertar Atlántico, porque si no, está muy cerca del tercero, linda pelota, está, y gol, de Atlántico, despertó nomás, se despertó Atlántico, linda pelota, lindo, pase, anticipó al número uno, la apuntó ante la salida del arquero de París, y el partido está 2 a 1, Ramos, partidazo, estamos viendo, acá en la liga Profix, aguanta la pelota, quiere el empate, busca el empate la gente del París, la toca al medio, se agranda París, le pegó el arco, tres dedos por arriba del travesaño, pero la habían palmado, bien, el 4 de Atlántico, le pegó, le pegó, gol, gol del París, señoras y señores, golazo, lindo gol, en el mejor momento de Atlántico, con el tercero París, 3 a 1, y va Atlántico, acá se llega mucho al arco, si tenés uno que le remate bien, como el número 5 del París, y puede haber muchos goles, toca y toca, la recupera, se viene Atlántico, señoras y señores, se viene Atlántico, a ver si llega, a ver si llega, se fue la pelota, se fue, se fue, se dieron vuelta la camiseta los chicos, porque se confundían por ahí, por eso, están dada vuelta las camisetas, se viene Atlántico, se viene, a ver, qué pasa con esta jugada de Atlántico, busca el descuento, le pegó, quedó el rebote, quedó el rebote, linda, linda jugada del goleador, del París, se juega muy bien, el número 5, hizo un par de goles, toca y toca, se viene, está, 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 golazo, lindo gol de Atlántico, linda jugada, linda definición, y el partido está, Atlántico 2, París 3, ah bueno, qué lindo partido, con muchos goles, muchas emociones, me voy a quedar sin vos, Ramos, de tanto gritar goles, y se viene Atlántico, se vienen los chicos de Atlántico, en busca del empate, partido entretenidísimo, en este primer tiempo, estamos viendo las definiciones de la Liga Profix, centro al área, por arriba del travesaño, y va, y va, y va, se ve, hay barrera, barrera, no pasa el peligro, pegale, le pegó, era el empate, al tiro de esquina, cabezazo al medio, pegale de nuevo, pegale de nuevo, papá, mandala a la olla, saca la defensa, ojo, por arriba del travesaño, era el cuarto para los chicos de París, 3 a 2, está ganando París, en un partido muy entretenido, muy lindo, con muchas buenas jugadas, le va a pegar, le pegó el arco, desviada la pelota, se nos va el primer tiempo, se nos está yendo, este entretenido primer tiempo, entre el París, y los chicos de Atlántico, camiseta roja Atlántico, París, ahora blanca, bueno, se la dio vuelta la camiseta, a los chicos de París, eran parecidas, cabezazo por arriba, arriba fue, y sacaba el primer tiempo, se acabó nomás, a descansar muchachos, ahí están los padres, madres tomando mate, indicaciones de los chicos del París, el Atlántico también, y ahí movieron, hacían un jueguito los chicos, y movieron y jugaron, estamos en la Liga Profix, disfrutando esto tan lindo, que es el fútbol infantil, disfrutando del verano de Santiago del Estero, con mucho calor, pero mucha pasión, y va Atlántico en busca del empate, le va a pegar el arco, le pegó, gol, y Atlántico, 3 a 3 está el partido, Ramos, partidazo, Ramos, partidazo, y quiere más Atlántico, va en busca de un gol más, la tiene, a ver si la recupera, la recuperó nomás, pierde ahí, pero recupera, se viene, sí, 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 le pegó, rebota en la defensa, era un gol más para Atlántico, se viene el París, señoras y señores, camiseta, dada vuelta, ahora es color, más blanca, y lo ponen a correr, señoras y señores, viene, 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 sí, mal pase, una mala decisión, tomó, el delantero del París, no pasa el peligro, está, a ver si, error defensivo del Atlántico, gol del París, señoras y señores, 4 a 3, partidazo, partidazo, me van a dejar a Fónico, chicos, si viene Atlántico, rechaza la pelota, y de vuelta el partido, va el París, se viene el París, sí, 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 pegale, le pegó, gol del París, 5, 5 para el París, 3, 3 para Atlántico, partidazo, 5 a 3, qué manera de gritar goles, qué manera de ver buen fútbol, cobró falta el árbitro, hay tiro libre para Atlántico, le pegó el arco, por arriba del travesaño, japa, eso no se hace campeón, le metió un trajito, le metió un trajito, claro, este es Coca-Cola, como yo, ese chico llega, ese chico es Coca-Cola, que lindo, se viene Atlántico, señoras y señores, viene, 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 falta, falta, y tiro libre, le pegó el arco, qué cerca, qué cerca está, qué lindo partido, 5 a 3, muchos goles, mucha Coca-Cola, pero hacía calor, sabés que el chico tenía mucha sed, Ramos, ¿cómo lo hacía? Un poquitito, le había que levantarle el azúcar, le pegó, golazo, parecía que pegó en el palo, Ramos, pero pegó en la parte de atrás, pegó un punto, golazo, señoras y señores, 5, 4, qué manera de haber goles, en cuatro partidos, Colón metió uno en los amistosos, no tenemos un delantero, estamos sonados, busca el empate Atlántico, señoras y señores, le va a pegar, le pegó, afuera, ay, qué cerca que está Atlántico, y se viene, ahora sí, 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 ay, no, 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 y no, lo que te comiste, lo que te devoraste, le pegó otra vez, años, era el empate de Atlántico, y se nos va, se nos está yendo, a ver si le queda la última, le pegó al arco, desviada, señoras y señores, se nos va, y la última de Atlántico, 5 a 4 está el partido, 5 a 4, gana París, arquero con los puños, bien por el número uno, no pasa el peligro, le pegó, ahora sí, muy arriba, señoras y señores, gano París. y y y ¡Gracias!